1934 20 de abril 2020 en este nuevo aniversario de la diócesis de san luis escuchamos a nuestro obispo monseñor pedro martínez hoy celebramos un aniversario más el número 86 de la diócesis de san luis de la creación de nuestra diócesis de san luis rey aquí en argentina diócesis que en estos 86 años ha tenido varios obispos también diócesis que al ser creada por el papa pio 11 el 20 de abril de 1934 a través de una bula como se crean las diócesis la declaró en la misma extensión que tiene la provincia de san luis hay otros lugares por ejemplo pensemos en mismo mendoza que son dos diócesis mendoza capital san rafael malargue y alvear general alvear son diócesis de san rafael en buenos aires en un mismo lugar hay varias diócesis también vicarías pero san luis coincide territorialmente con la provincia de san luis territorio que pertenecía a la arquidiócesis diócesis de san juan de cuyo y forman como una provincia eclesiástica san juan la rioja y san luis en 1934 al crearse la diócesis de san luis nombran a un obispo y determinan las parroquias y quiénes son los patrones es muy interesante que en la bula de erección que se llaman novil nobilis argentine naciones el papa pionce nos dice que esta diócesis de san luis está compuesta por las parroquias de san luis saladillo san roque villa mercedes nueva galia renca santa rosa san martín san francisco y luján desde ese momento desde el 34 todos esos lugares son asociados a la diócesis e incluso determina que el la inmaculada concepción la bienaventurada virgen maría bajo la vocación de la inmaculada concepción que es patrona de la iglesia matriz se transforme con el título de catedral es constituida en ese momento la iglesia de la inmaculada concepción la actual catedral los obispos fueron seis han sido cinco conmigo somos seis el primero fue monseñor pedro dionisio tibiletti él era obispo auxiliar en corrientes y pio 11 lo trasladó a la diócesis recién fundada la nuestra y en febrero de 1935 tomó posesión él falleció en 1945 en noviembre de 1946 el papa pio 12 nombró a monseñor emilio antonio di pasco se consagró bispo en diciembre y en enero del 47 fue el segundo bispo de san luis falleció en 1961 di pasco está muy unido a nuestra devoción del cristo de la quebrada porque él trajo el viacrucis que vemos cuando uno sube al costado del santuario y hace el camino del viacrucis son las imágenes que él trajo y de hecho en la plaza está un busto dedicado a él muerto en 1961 pablo sexto nombró obispo de san luis a carlos maría café rata y tomó posesión en septiembre del 61 10 años después fallecía en 1971 pablo sexto nombró bispo a monseñor juan rodolfo laise que fue consagrado bispo en mayo del 71 y estuvo hasta el 2001 de obispo todos lo hemos conocido su fervor a la inmaculada concepción la devoción a la virgen que renovó toda la dioses y el seminario las casas religiosas renovó espiritualmente con vocaciones y nos dio un testimonio de fidelidad enorme ha fallecido como saben en julio del año pasado en el año 2001 fue nombrado obispo de san luis por juan pablo segundo monseñor jorge luis lona estuvo 10 años llevando adelante la diócesis con su ejemplo de fidelidad especialmente su dedicación a los cursillos de cristiandad y a la universidad al cumplir sus 75 años monseñor lona en 2011 luego fui nombrado yo obispo coajutor de san luis por el papa benedicto 16 y estuve con monseñor lona ese año desde el 2010 en el marzo del 2010 que fui consagrado obispo el 19 de marzo del 2010 y estuve ese año con monseñor lona juntos hasta que asumí ya en febrero del 22 de febrero de 2011 esta es la historia los datos de la diócesis pero que es la diócesis teológicamente la iglesia nos dice en los documentos existe a partir y en las iglesias particulares es decir la iglesia universal se concreta en una iglesia particular esa iglesia particular en general la llamamos diócesis es decir la diócesis de san luis es la concreción de la iglesia de cristo la única iglesia verdadera la iglesia católica es la iglesia de cristo y está en san luis y el obispo es la presencia de cristo en la diócesis por ello de un modo particular todos los obispos se unen a su diócesis a través de ese anillo pastoral que implica como un matrimonio el obispo de esposa su esposa que es la diócesis yo como todos los demás obispos con gusto en la fidelidad a la diócesis de san luis por eso invito a todos no sólo a reforzar fortificar educar la fe católica en la diócesis en donde cada cosa tiene sentido en la medida que esté unido a la diócesis que significa la comunidad en fidelidad al santo padre que recemos hoy por la diócesis por nosotros que recemos por nuestros obispos fallecidos se han entregado cuánta entrega tiene un obispo cuántas decisiones tiene que tomar para el bien de todos para que dios reciba todo el esfuerzo y todo lo que han hecho por nosotros y por la diócesis en el testimonio hemos tenido obispos con un buen testimonio y santo testimonio de sacerdotes de obispos y de amor a la iglesia también recemos ya que la bula determina a la iglesia matriz instituyéndola como catedral recordemos a todos los párrocos de la catedral recordemos en el padre bleder a todos los párrocos a todos aquellos que han dado esa luz y ese servicio recemos por la diócesis en el día de hoy ofrezcamos el rosario las oraciones por los obispos difuntos y por los obispos que estamos vivos para que dios nos fortifique y nos dé la alegría que tenemos de ser esposos de la diócesis de san luis recen por mí para que siga siendo feliz de ser obispo de san luis y sobre todo para que pueda transmitir a cristo en los corazones en las parroquias en cada lugar yo siempre todos los días rezo por cada uno de ustedes y sus necesidades que dios los bendiga a todos y recemos por nuestros obispos difuntos descansen en paz y brille para ellos la luz que no tiene fin la luz que no tiene fin la luz que no tiene fin la la luz que no tiene fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video